El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, realizó un encuentro de miembros de la Juventud Liberal para exponer el tema de la unidad y el cambio generacional en los partidos políticos. A este evento asistió como expositora Saida Hernández, presidenta de Cambio Democrático, quien impuso el tema de la unidad política en los partidos y organizaciones democráticas. La oportunidad de ser invitada como panelista independiente para hablar del tema del relevo generacional. Yo formo parte de un equipo que se llama Cambio Democrático. Y nosotros como equipo de trabajo promovemos estos temas dentro de la juventud y el empoderamiento que debe recibir la juventud dentro de las instituciones y los partidos políticos. ¿Qué opina usted sobre la juventud liberal y constitucionalista? Que el momento de empujar un nuevo cambio, una estructura diferente, recordemos que el partido ha sufrido parte de empatía y ha perdido legitimidad porque ha arrastrado errores del pasado. Sigue con algunas caras que afectan el tener una relación más directa, más cercana con la población. Entonces, el día de hoy, una de las pautas importantes es que dentro de la base se empujen estos cambios que ofrezcan una oportunidad distinta y el fortalecimiento de la democracia. Recordemos que para derrocar una dictadura que tiene 40 años de estructura, lo vamos a hacer única y exclusivamente unidos. Todos en una sola coalición donde podamos demostrar de manera contundente el voto de la población azul y blanco. No estamos preocupados por casillas, no estamos preocupados por colores, estamos preocupados en tener una conversación, un diálogo interno entre la oposición para crear un plan nación que pueda venir a rescatarnos de esta crisis social, política y económica que nos tiene sumergida a la dictadura sandinista. Para eso, lo que es la capacitación y formación política a los jóvenes líderes del PNC. El día de hoy nos dimos una cita acá, formamos líderes con principios y valores y con el tema relevo generacional. La juventud del PNC, somos jóvenes y actores de cambio y estamos organizados en todo el territorio nacional y vamos a seguir pidiendo nuestros espacios, como no es nuestro partido, y vamos a seguir construyendo una nueva Nicaragua. ¿Cuántos jóvenes están participando? Hay más de 140 jóvenes, aproximadamente 170, y nos dimos cita para hablar del tema de la unidad y diferentes temas. Para trincheras de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.